¿Tú verás qué va a hacer mismo lo que estoy haciendo? Dice, la reacción química de síntesis del acetileno C2H2 es 2 de carbono más AC2, fuera del etano, no te has confundido. B da C2AC2. Y ahora me dice, calcula la entalpía de esta reacción y entonces el proletor gracioso pone... ¿Tengo una foto de los estados? ¿Sí? Sabiendo esta ecuación. Tú sabes que el carbono más O2 da CO2 y la entalpía de esta reacción es menos 393,5. Ya se ha quitado la curva el lo menos. AC2 más un medio de O2, es decir, la formación del agua es... Ahí, ahí, ¿viste? Vamos a poner la lima para la gente de cámar de la proleta. Deja la proleta. Menos 165,2. Y luego... E acetileno... Más 5 de agua... Esto es una combustión de toda la vida. Ha pasado el veracu. Vale. Y el 26, haces el 10. Y la velocidad, ¿no? Todavía está cargando de escritorio. ¡Uuuh! Menos 2.598,8. ¿Vale? Y el 8. 10, 6 y 8. ¿O acá? Yo estoy mirando para otro lado. Te ves un bimbazo cualquier día. Te ves un hombre. Es que te ves un hombre. De los 8, te ves. Entonces tú tienes que ver aquí... ¿Cómo llegué aquí con esto? Está claro que esta... Hay que multiplicarla por 2. Pues entonces, le voy a llamar esta. A, B y C. Entonces voy a poner aquí 2A. 2A sería... 12 más 2,2 da 12,2. Una de las cantidades. ¿Vale? Ahora la B... La A se está bien. Está en su sitio, ¿no? Pues la dejo como está. Más B. Hace 2, ¿eh? Hace 2, Hace 2. Para tenerlo así, yo tengo que dividir entre 2. Y restarlo porque está arriba. Y el reloj marca 10. Le dio vuelta. A 16, 35. Y la divido entre 2. Le dividiría. Vale. ¿Qué hora marca el reloj? 2 horas. Y 20 minutos después. Y 20 minutos. Y ahora veo... Después. Si me queda algo bonito. Tú fíjate. 2CO2. Con este 2CO2 se anula. ¿Vale? ¿Vale? AC2. Con esta AC2 se anula. 2 horas. 4. 2,2. Más un medio de 2, un 5 medio de 2 que se anula. Y me queda esto más este igual a esto. Que es lo que tengo aquí. Por tanto, la extensión es dos veces la de A. Y no, eso es de ella. ¿No? Más B. 2 horas. Estas son las horas. Pues aquí... Pues decimos... 16 más... 2... Menos un medio de estas. Un medio de... Menos 2,590, 6,8. Pero a mí la cuenta me da vergüenza. ¿Vale? Esto no la hago. Y esto...